Claro, porque obviamente que se espera que esta devaluación que hubo tras la suba de la divisa norteamericana impacte en los alimentos cotidianos de la gente, es así. Y aseguran distintos analistas que esto pueda llegar a suceder, también comerciantes. Pero lo que decíamos cuando arrancábamos el noticiero, muchos piden prudencia para evitar consecuencias mayores, el tema de remarcar. Pero bueno, obviamente que esto es algo que tiene expectante a todos. Y sobre todo, a quienes son los referentes de los comercios. Estamos en comunicación telefónica ya para también hablar del panorama en supermercados con Juan Pablo Quiroga, el gerente de Relaciones Institucionales de Walmart, para también evaluar y que nos cuente cuál es la situación específica de ellos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Sergio Suárez y Gisela Campos te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Nosotros preocupados por todo lo que está pasando en el país como consumidores, la pregunta es qué pasa con ustedes que están a cargo de un supermercado importante con cadenas en todo el mundo, pero principalmente operando aquí en la Argentina. ¿Qué le decimos al consumidor con este dólar que por ahora no tiene techo? Ahora, la verdad que el primer comentario que decían ustedes me parece absolutamente pertinente. Si tuviese que decirle al consumidor es prudencia y calma frente a la situación. La verdad que nosotros hoy por hoy en las 92 sucursales nuestras en el país, incluidas hoy ante las de Mendoza, el precio vigente por hoy en Góndola es el mismo precio que estaba el día viernes, que estaba el día sábado, el domingo, incluso ayer durante la situación cambiaria. La verdad que en esto nosotros lo que estamos apostando es a razonabilidad, tanto de cara a los clientes como de cara a las negociaciones con los proveedores por el aumento del precio que pueda llegar. A partir de allí, ustedes compran mercadería, llega con nuevos precios, nuevos valores. ¿Y cuál es la decisión? ¿Aguantar, no tocar el precio o están esperando otra señal del gobierno a ver si el dólar baja algunos pesos? A ver, hoy por hoy lo que está pasando es el equipo comercial nuestro está negociando con los proveedores que ya en principio nos anunciaron que podría haber a lo largo de esta semana alguna nueva lista de precios. La idea nuestra es obviamente nosotros como compañía no tenemos capacidad de absorber ese costo, sino que debería trasladarse, digamos, al precio de venta final. Y la verdad que ni el cliente ni el contexto está en situación en principio de poder soportar un nuevo aumento, con lo cual la verdad que nosotros estamos apostando en que la medida de lo posible no hace el aumento sobre la medida de industrias que, por cierta incidencia del dólar en la composición final del costo de un producto, se van a ver obligadas a hacer algún ajuste. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es que sea el menor valor posible, el menor monto posible. Claro, porque por allí uno, más allá como compañía, imagino que el tema esto de tener la prudencia, de tratar de sostener, tratar de mantener para no trasladarlo y para que no sea el perjuicio para los clientes, me imagino que debe ser una premisa, pero llega un punto que cuando altera o cuando el precio, por ejemplo, del dólar sube y esto impacta a las materias primas de aquellos productos o aquellos proveedores que determinan o que destinan distintos productos y suben, o sea, no hay otra alternativa que ustedes también modificarlos, o sea, esto más allá de que uno quiera mantenerlo, la presión también puede llegar a cambiar todo el tema. Sí, pero la verdad de vuelta, la verdad que deberíamos ser muy prudentes en esa negociación, lo cierto es que nosotros no sabemos cuál es el punto de equilibrio del dólar, no sabemos si lo que estuvimos viendo ayer y hoy es un techo, si el dólar va a volver a bajar o no, con lo cual la verdad es que deberíamos poder darle tiempo, tiempo es, obviamente, como bien mencionabas vos, el tiempo es limitado en esto, con lo cual la verdad que el tiempo es hoy, mañana, digamos, pero por lo menos entender antes de hacer un traslado a costos, digamos, es la situación en la que estamos. Pero la advertencia está hecha, ¿no?, por parte de algunos proveedores que dicen que podrían modificarse algunos precios. Sí, sí, porque efectivamente, a ver, es cierto que la estructura de costos de algunas industrias, el dólar juega alguna, juega parte, digamos, en esa estructura de costos, incluso en lo que es la estructura de costos logísticos. Claro. Ahora, de todas formas, insisto en esto, así como hay que pedirle a la gente tranquilidad frente a las compras y que hoy por hoy va a seguir encontrando, por lo menos en estos días, el mismo precio que encontraba el día viernes, también hay que tener tranquilidad durante las negociaciones. Bien, o sea que van a ser cautos en esto, esperar más o menos a ver cómo se va manejando y cómo se va, bueno, cómo se va viendo, ¿no?, el tema de esta suba del dólar, si se va a mantener, si va a bajar, si va a subir, bueno, todo lo que nos pasa a todos, ¿no?, acá en casa, que estamos esperando, dicen que son 15 días, que por allí uno tiene que estar cauteloso ante las cosas que vayan a suceder. Juan Pablo, te hago una consulta. Sí, por favor. Falta harina en gran parte de la República Argentina. Ustedes son grandes elaboradores de panificados. ¿Están con ese problema? Tiene que haber por ahora, no, pero por lo general nosotros siempre nos manejamos con alguna historia remanente, incluso en los que es producto minorista de la venta tampoco. La harina suele ser igual que el aceite, digamos, algunas categorías que en estos contextos se vuelven sensibles fundamentalmente por el desfasaje que hay entre el precio de compra internacional de sus productos y el precio del mercado interno. La verdad que nosotros en principio no tenemos problemas hoy, esperamos que se regularice cualquier tipo de problema que haya en la cadena de abastecimiento y suministro, porque efectivamente diría que en el corto o mediano plazo de seguir así nos va a terminar impactando. Bueno, muy bien. Por ahora Walmart no toca sus precios, no retoca nada. Exacto. El día de hoy cualquier cliente que vaya va a encontrar el mismo precio que estaba vigente el viernes, incluso el domingo, bueno, y ayer mismo. ¡Gracias!